Pizón Pizza patrocina este espacio. Bienvenidos al espacio de Pizón Pizza. Hoy os vamos a presentar una de las pizzas, una de ellas, de las que más consumen en nuestras pizzerías. Va a ser la barbacoa y vais a ver cómo se elabora paso a paso. Os vamos a decir los ingredientes que lleva. Antes de nada, me falta la salsa barbacoa. La tenemos por aquí, la tenemos en biberón para poder echarla mejor. Nosotros la repartimos en las tiendas con un casito o con un biberón, según en qué tienda, pero vamos. Luego tenemos ternera, que ya está cocinada, pollo, bacon laminado, orégano y mozarela 100%. 100% de vaca, ¿vale? No utilizamos ningún sucedáneo. Así que voy a ir estirando la masa y voy a ir preparándola para que ustedes la veáis. No paséis la masa, gracias. Bueno, vamos a coger una masita, vamos a poner esto aquí. Vamos a sacar la masa. Vamos a despedir la masa. Gracias. Y le vamos a dar la vueltecita. Hoy vamos a estirar, como siempre, a mano. Y lo vais a poder ver de primera mano. Nosotros la estiramos así, con sémola. Es un producto que luego deja la masa mucho más crujiente. Está súper crujientita. Tenemos una pizza ya cociendo en el horno, por si la veis. Para que sepáis que es que aquí tenemos que ir un poquito rápido. El espacio de piso en pizza es ultra rápido, como las pizzas nuestras a domicilio. Lo ayudamos un poquito con las manos. Bueno, ya tenemos la base de la masa. La vamos a colocar mejor. Y vamos a empezar a salsear. Salseamos, luego echamos el queso y luego vamos colocando los ingredientes. Esta pizza, aunque parezca mentira, como sabéis la barbacoa es la que más gusta. A mí en mi casa la comemos mucho también. Solo hemos pedido. Y la echamos con gracia y con alegría. Aquí, que quede salsita barbacoa por todos lados. Luego vamos a utilizar el 100% mozzarella y la vamos a esparcir por toda la pizza. Esta sería un tamaño mediano. Está para dos o tres personas. Vamos, lo ideal es para dos personas. Una pizza barbacoa es ideal para dos personas. Con un complemento y una bebida, a seguir una comida o una cena, es fabulosa. Yo siempre me gusta acompañar a la barbacoa con unas alitas de pollo. Y tengo amigos también que consumen muchas alitas de pollo con la barbacoa. Creo que es una de las que más se vende porque la conocemos todos, lleva bastante carne y agrada a todo el mundo. A los pequeños, a los grandes, a todos. Ahora vamos a ir colocando primero los loncheados. Si habéis visto a lo mejor algún otro espacio de piso en pizza, habéis visto que vamos colocando primero. Entonces, colocamos el bacon. La salsita nuestra es un poquito especial, la barbacoa nuestra. Si la probáis o la habéis probado, sabéis que tiene un gustito así como a humo, un poquito como a leña. Así, está ahumada. Y es muy rica. Y ese toque ahumado ayuda mucho a lo que es el pollo y la ternera. Pues creo que voy a dejarlo aquí un momentito. Voy a seguir echando la carne y voy a ponerle el pollo. Mirad, se va repartiendo siempre de afuera para adentro. Y yo creo que esta pizza completa. Ahora vamos a terminar con el orégano. El orégano, nada, se coge con los deditos y se echa un pelín. Mucha gente que no le gusta el orégano porque se ve un poquito y lo prefieren sin orégano. Pero esta sería la pizza, así como quedaría. Y la metemos en el horno. Y vamos a presentaros la pizza. Salsa barbacoa. Pues, como he dicho antes, en el espacio de Piso en Pisa vamos un poquito rápido. Y queremos acelerar un poquito para que veáis cómo se hace. Ya la hemos sacado del horno y otra vez pedimos con ella. Esta es la pizza, una de las que más se vende. Junto con la carbonara y, por ejemplo, la chip burger bacon. Pero esta es fundamental, es una clásica. Desde que empezamos es la que más se ha vendido. Así que os invito a probarla y me despido del espacio.